¡Hola! Hoy conoceremos esta figura de un músico de la época prehispánica que se encuentra en la sala México en el tiempo del Museo Arocena. Esta pieza escultura representa a un personaje sentado con las piernas cruzadas. Lleva una banda en la cabeza y en el cuello se ven una serie de puntos blancos, probablemente para representar un collar de cuentas de concha o tal vez sea pintura corporal a manera de un tatuaje. También se aprecia el uso de orejeras y nariguera en el rostro y brazaletes en ambos brazos. Pero lo más interesante es el instrumento musical que tiene en sus manos. ¿Qué crees que sea? El misionero franciscano Bernardino de Sagún, quien escribió junto a sus informantes indígenas Historia General de las Cosas en la Nueva España en el siglo XVI, describió este instrumento musical como omichichicahuasli o raspador de hueso. En diferentes partes del país se han encontrado restos de este instrumento, elaborados con barro, roca volcánica y huesos. Podemos ver cómo este personaje rasca el omichicahuasli con un objeto que podría ser un caracol. ¿Te gustaría saber cómo sonaba? El instrumento actual más parecido es el güiro o raspador. Espero que te haya gustado mucho esta obra. Te invitamos a realizar un dibujo de esta escultura. Compártelo en las redes del museo utilizando el hashtag Arocena en casa. ¡Hasta la próxima!